bien vamos a fabricar nuestras propias plomadas para ir de pesca necesitamos alambre delgado no muy acerado de unos 5 o 6 centímetros lo cortamos con unas pinzas de corte doblamos a la mitad ahí tenemos nuestras pinzas de planas lo sujetamos de los extremos y en mi taladro ya tengo mi arcoalla le damos vuelta ven como quedó es el sujetador de la plomada es el que va en la colita ahora a continuación les voy a mostrar mi molde que ya le hice con una fresa con varios tamaños como lo ve en una base de fierro después vamos a derretir nuestro plomo en un cuchadrón metánico esperamos un rato acá se funda ya está fundido y le quitamos toda la basura que se hace por medio del calor esa basura la quitamos y que quede muy limpio con cuidado con una cuchara después a continuación vamos a vaciarlo en nuestros moldes sujetamos nuestra colita del sujetador lo hacemos con mucho cuidado el plomo la característica es que enfría muy rápido y lo sacamos en el instante ven así quedaría nuestra plomada para irnos de rato a pescar y y y y y y